¡Suscríbete al canal! 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 Rótulos y diseños desde 1940 Ofreciendo los mejores servicios en Anuncios luminosos Rotulación de vehículos Impresión digital Channel letters LEDs, entre otros Rótulos y diseños Diseños que rotulan el futuro Para los precios bajos, nos pintamos solos En el Florido, a barroques y carnes Pechuga de pollo sin hueso, $39.90 el kilo ¡Qué barato! Manzana roja, $17.90 el kilo. ¡Qué barato! Menú de res, $54.90 el kilo. ¡Qué barato! Aceite de getalave, $14.90. ¡Qué barato! Paleta de res, Rancho El Tío, $79.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato! De la inauguración, Gerard, muy concurrida. Sí, muy emotiva. Emotiva, así es. Y bueno, el triunfo del equipo de casa. Y cayó muy bien porque el equipo, pues, ahora sí que batalló allá en Mazatlán. Sí, en Mazatlán tuvo algunas, bueno, aquí estamos viendo otra vez de nuevo el video, en el cual se estaba preparando el equipo de Aguilas de Mexicali para hacer la inauguración. Un jueves, después del día martes, que se jugó allá en Mazatlán, donde el equipo, pues, sí batalló. Nos platicaban los jugadores, algunos coaches, que, pues, las condiciones climatológicas no fueron las más idóneas. Pero aquí estamos viendo ya el inicio de lo que fue la serie, la primera serie ya de la Liga Mexicana del Pacífico con Aguilas de Mexicali. Lo que fue el segundo día en el Estadio Villar, el día viernes, donde los Aguilas de Mexicali, pues, hicieron valer su localía y ganaron a Son de, otra le decimos, ¿de cuánto? Estaba de seis carreras por uno. Un excelente labor de picheo por parte de Don Elky García, este cubano que jugó con Sentinelas de Mexicali y posteriormente fue llamado por Diablos Rojos de México para hacer su debut en Liga Mexicana de Verano. Y aquí en invierno con Aguilas de Mexicali luciendo el cubano con una actuación verdaderamente sorprendente en el cual solamente regaló una base por bolas, estuvo dominando ahora sí que a los venados y no permitió carreras limpias, seis entradas, seis chocolates, dos bases por bolas y lo que ayudó a que Mexicali, repito, ganara su primer juego de la serie, el segundo aquí en el Villar, por seis carreras por uno. Y bueno, en la ofensiva ya vimos a Ramón Ríos en los primeros tres partidos, diez imparables, un gran arranque. Lo de Chris Robertson ya conectó su primer cuadrangular, ha estado mucho en las almohadillas, Juárez, Ricky Álvarez bateando oportuno, muy bien, la ofensiva también, en eso aquí mirábamos precisamente a García que llegó a lanzar esas seis entradas en blanco, una salida definitivamente de calidad y luciendo la velocidad, este Onelki García, ahí vemos la jugada precisamente de Urias que también contribuyó a la defensiva. Sí, los mejores hombres por parte de Mexicali, fue como dices, Chris Robertson de 5-3 con una producida, Luis Juárez de 4-3 con tres producciones y Ramón Ríos de 5-3 que como mencionaste en los primeros juegos simplemente nada más de doce oportunidades, diez imparables, ¿no? Entonces, el equipo ofensivamente se vio muy bien en los primeros juegos aquí en el Villar y el picheo también contribuyó, básicamente Onelki García y en el siguiente partido, mira, ahí estamos viendo a nuestro compañero Eduardo Mesa, ahí ya en producción durante la narración de los juegos aquí en el Villar. Entonces, repetimos, Mexicali gana su primer juego de la primera serie, 6 por 1 a los venados de Mazatlán, colocándose en ese momento con dos victorias y una derrota, la que sufrió allá en el puerto en Mazatlán. Bueno, y el segundo juego de la serie, el triunfo, pues el marcador fue de seis carreras por dos, otra muy buena salida, ¿ahora de quién? Del mexicalense, Alex Delgado o Efraín Delgado, lanza de una buena manera y otra vez, ¿no? La combinación, digamos, la combinación perfecta, bate oportuno, buen picheo, buena defensa, buen relevo, los Águilas se quedaban, pues, con la primera serie. Sí, sí, todo indicaba que Mexicali el día sábado, pues, desde un principio, bueno, en principio estuvo dominando, como dices tú, Efraín Delgado lanzó un buen juego, el relevo también fue muy bueno por parte de Águilas de Mexicali y el bateo, pues, de nuevo Chris Robertson, nada más con cuatro producciones, de 5-2 se fue, y Jorge Carrillo también se fue de 3-2 con una producida, y el ganador, como mencionaba nuestro compañero Lalo Mesa, fue Efraín Delgado, que lució en la lomita para que en ese momento Mexicali amarrara la serie en la segunda victoria del día sábado jugado. Sí, por parte de los venados de Mazatlán, es atacar el cuadrangular de Paul León, su primer cuadrangular de la temporada, y ahí vemos esa pelotaza, no llevaba mucha fuerza, tuvo que ser atendido oportunamente por el cuerpo médico, pero afortunadamente Luis Juárez, pues, estuvo listo para seguir en acción. Más de ese juego número 2, donde, pues, Mexicali se lleva lo que sería, llegaba la tercera victoria en forma consecutiva, y lo que sería ya la primera serie, ganaba los dos partidos, se quedaba ya con la primera serie formal, ¿no?, de tres partidos, pero ya es para Mexicali. Sí, una, bueno, hay que recordar que Mazatlán es el campeón actual de la Liga Mexicana del Pacífico, no es nada fácil ganarle al campeón, y más de la manera en como se vio Águilas de Mexicali después de la derrota ya en Mazatlán, el 6-1 del viernes y el 6-2, ahora en sábado se vio muy buena combinación entre picheo y bateo, se vio todo a la perfección, el bateo oportuno, las jugadas se dieron muy bien, entonces, pues, eso contribuyó a que Mexicali lograra, como dice Lalo, y la primera serie aquí en casa, para llevarse o adjudicarse en ese momento su tercera victoria. Fíjate, el caso de este muchacho mexicalense Gómez, Edgar Gómez, una buena salida allá en Mazatlán, muy buen relevo aquí en Mexicali, y qué bueno, ¿no?, cada vez, ¿cómo ha avanzado ese muchacho? Sí, pues, de hecho, lanzó, bueno, tanto en el partido de Mazatlán como aquí en Mexicali, tres entradas, dos tercios, no ha permitido carrera, fue el que cerró la puerta en Mazatlán después de que le pegaron tanto a López como a Manuel Chávez, entonces él vino a cerrar la puerta y contribuyó también en el fin de semana aportando su granito de arena en el relevo para permitir o mantener, me bien dicho, la victoria por parte de Águilas de Mexicali, entonces, un muy buen trabajo, prácticamente todo el bullpen, lo que fue el jueves de la inauguración, viernes y sábado, el bullpen se portó a la altura, manteniendo las ventajas que dejaban los pitchers abridores por parte del equipo local. Bueno, y el partido del día de ayer, ya el domingo, bueno, pues, los venados de Mazatlán se llevan el juego de la honra, en una buena salida, titubeante, ¿eh?, el arranque de Arturo Barradas, porque en la primera entrada miramos esto, un pelotazo, un error de Paul León, el parador en corto, que por cierto, salió al parecer lesionado, y vino... Eber Gómez. Vino, ajá, a cubrirlo, pero aquí está el batazo de Rederford, un doble que se trae carrera, una carrera, y luego el imparable de Ricky Álvarez, productor de par de anotaciones, en ese momento, pues, creíamos que los Águilas de Mexicali podían, pues, barrer a los venados de Mazatlán, se fueron acercando poco a poco el cuadrángulo solitario de Cain, sobre Marco Quevedo, y como comentábamos, llegó Eber Gómez y a producir carrera, aquí el que produce es otro veterano, como es el catcher Héctor Páez, le dieron descanso a Eric Rodríguez, ahí el juego se ponía tres carreras por dos, y ahí está la producción de Eber Gómez, en un ataque letal de los venados de Mazatlán, donde atacaron, pues, el picheo de Marco Quevedo, que se lleva la derrota, vino el relevo de... Juan Omar Espinosa, le dan un par de imparables, y se van arriba, aquí está un imparable, este es de Gómez, precisamente, antes había, con esto produjo, había un imparable de Brian Hernández. Sí, una, bueno, un partido que parecía, como dices tú, en la primera entrada a Mexicali, en una otra tres carreras, de hecho, fue el único daño que le hicieron a Arturo Barran, de ahí no lo volvieron a tocar, parecía que Mexicali lograría la barrida, repito, sin embargo, Mazatlán, hay que recordar que en esta liga, todo equipo es, no puedes decir que ya por una ventaja de tres carreras, de cuatro carreras, ya la tienes hecha, son equipos muy importantes, y aquí vemos la jugada de Robertson, se había colocado en primera base, sale al robo, un mal tiro de Héctor Paisa hacia el jardín central, este rápidamente, porque esa carrera tercera no lo logra, y se aviva Chris Robertson para llegar a home, una jugada que levantó el ánimo de todo el estadio, de todos los aficionados ahí presentes, y eso, ahora sí que volvió a la vida, como se dice, al equipo de Aguilas de Mexicali, que buscó la victoria, sin embargo, no le alcanzó, todavía en la novena entrada tuvieron otro rally de carreras, sin embargo, ya no fue suficiente para poder alcanzar a los venados de Mazatlán, que lograron el triunfo de visita, y evitar la barrida así por parte de Mexicali. Bueno, vamos a presentar en sí los resultados de los cinco juegos, una serie larga, cinco juegos, contra los venados de Mazatlán, ahí los tenemos, el 7-1 allá en Mazatlán, el triunfo de los venados, Aguilas en pareja a la serie inaugural, ganando nueve carreras por cuatro, ganó Solano, en el segundo juego, el que comentabas, ganó Onelki García, seis carreras por una, el segundo juego de la serie, el juego tres, el tres aquí en Mexicali, seis carreras por dos, y el partido del día de ayer que perdió Marco Quevedo, nueve carreras por seis, ahí están los resultados de los primeros partidos. Si estamos viéndolo ahí, Mexicali tiene en promedio prácticamente, ahora sí que 5.8 más o menos por juego, estamos hablando de seis carreras. Lo hiciste de memoria. El cálculo rápidamente, ¿no? Y si vemos de lo que fue el partido de inauguración aquí en Mexicali, que fue cuatro carreras al juego dos y tres, realmente estamos viendo que el picheo se mantuvo, el bateo después del partido de inauguración aquí en Mexicali estuvo a la altura, desafortunadamente el picheo, en este caso en el juego tres, Marco Quevedo no tuvo la mejor salida, permitió las seis carreras que fueron prácticamente suficientes para que Venados amarrara el triunfo, entonces estamos viendo que Mexicali a la ofensiva está haciendo muy buenos contactos, está haciendo carreras, ya el equipo de Mexicali tendrá que trabajar un poquito más a lo mejor en el picheo, sin embargo pues vimos muy buenas cosas, a pesar de que Edgar Osuna perdió en Mazatran, lanzó muy bien, un buen juego, desafortunadamente ahora sí que un lanzamiento que le queda poquito arriba, es lo que le costó la derrota, sin embargo vemos un equipo muy fuerte mexicano. Sí, mira, y el 7-1 a lo mejor no refleja mucho porque la Sexta entrega dos carreras por una, el partido entretenido, el primer juego, dos relevistas, todavía haciendo sus ajustes pues entregan prácticamente el juego, pues en un momento más después de este corte comercial, no se desespere, ya viene la trivia, ya Gerab tiene preparada la trivia, además les vamos a presentar el standing, las series que vienen, y mucha información más para todos ustedes, aquí tenemos este corte, no se vaya a ir, no le voy a cambiar, los águilas son. Mi padre fue un nacido aficionado del equipo de béisbol Águilas de México. A mí y mi hermana mayor nos llevaba a los juegos, en el ahora desaparecido Parque Hidalgo de la Colonia Nueva. Yo tendría tres o cuatro años, era el año de 1957. Llegó el año de 1976, y con él, el regreso del equipo Águilas. Mi papá asistía a todos los juegos llevando a sus nietos para buscar despertar en ellos el amor al béisbol, hasta que ya no pudo seguir haciéndolo. Hoy en día, tenemos suficientes lugares que nos hace sentir que logramos lo que un día fue para nosotros un sueño anhelado, tener reuniones familiares en el estadio, mientras disfrutamos de un buen juego de béisbol. Después de todo, la familia es lo más importante, y Águilas es parte de nuestra familia. Nacimos y como todos iniciamos con un paso. Comenzamos a volar y a dejar el nido para crear el nuestro. Vencimos las adversidades y aprendimos a sobrevivir, a ser fuertes, porque lo llevamos dentro, lo llevamos en la sangre. Y así, fuimos enseñándoles a los nuestros cómo emprender el vuelo, saltar hacia un sueño, planear, y en el momento exacto, cazarlo. Nuestros colores son nuestro orgullo. Los defendemos, porque juntos somos una gran familia. Somos únicos. Nacimos caballeros, y ahora más que nunca, nuestra armadura reluce ante el sol. Águilas de Mexicali. 40 años volando juntos. De regreso, amigos, es tiempo de ir a la trivia, a la trivia. El día de hoy, Gerard. Sí, ya tenemos la trivia. Recuerde que solamente tiene que mandar mensaje al número que va a aparecer más adelante. Dice la pregunta, ¿Quién fue el novato del año del Club Águilas de Mexicali en la temporada 2006-2007? Tiene tres opciones, Damon Smith, Jesús Castillo, y Bubba Smith. Novato de la temporada de Águilas 2006-2007. Y son únicamente una de esas tres opciones. Recuerde mandar su mensaje con su nombre y la respuesta que usted considere que es la correcta. Ahí está apareciendo el número celular. 686-305-1474. Solamente mensaje con su nombre y la respuesta correcta para que se pueda ganar una casaca del equipo mexicano que jugará en Jalisco, bueno, básicamente en Zapopan, el clásico mundial de béisbol en el año que viene, 2017. Hay que mandar nombre y apellido, ¿no? ¿Nombre y apellido? Nada de sobrenombres, ¿no? Sí, porque luego ponen que... Hay que recordar que hay que identificarse. No, 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 para nada. Y que Chome Carden, ¿no? No, 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 Su nombre completo. Nombre completo. Bueno, por lo menos nombre y... Y apellido. Y el primer apellido. Así es. Bueno, tenemos que el standing. El standing de la Liga Mexicana del Pacífico, cómo quedaron los equipos posteriormente haber terminado la serie de inauguración y lo que fue la primera serie. Aquí estamos viendo que Hermosillo logró cuatro victorias de forma consecutiva y solamente una derrota el día de ayer en Extraenic para tener un récord de 4-1 Mexicali-Nabojoa y están en segundo lugar empatados con tres victorias y dos derrotas. Posteriormente hay un... Ahora sí que cinco equipos empatados en dos victorias con tres derrotas, lo que es Obregón, Jalisco, Mochis, Mazatlán y Culiacán. Recordemos que Mexicali irá de visita al estadio de Culiacán, entonces será un duelo importante. Porque si Mexicali logra ganar esa serie, puede seguir subiendo de posiciones para alcanzar a Mazatlán y si le... esperemos que no sea así el caso, ¿no? Pero si le llega a ir mal, pues podría bajar de posición y Culiacán subir a los primeros puestos. Fíjate, Gerard, que pues como siempre pasa en los primeros partidos, en las primeras semanas y es engañoso, pudiéramos decir. Sí, sí, sí. O está... ahora sí que muy complejo el standing, todos muy pegaditos, usted lo puede ver. O sea, solamente Hermosillo que tuvo un arranque de cuatro ganados, cero perdidos y estuvo a punto de tener un cinco ganado o irse invicto. Pero en extra inning, en extra inning, Navojoa le saca el juego a los naranjeros de Hermosillo. Y pierde la serie en Navojoa, pero tiene tres ganados y dos perdidos porque ellos ganaron dos a Mochis. Así es. Le ganaron los partidos y vemos a Obregón que también perdió la serie en contra de Hermosillo, fueron barridos. La serie inaugural. Dos cero. Y después le ganan a Jalisco. El mismo caso de Navojoa. Exactamente. Entonces, aquí no te puedes dar el lujo de decir que hay un equipo débil, no lo hay. Realmente todos los equipos están muy bien conformados y pues va a ser, ahora como se dice, una lucha encarnizada entre los ocho equipos por buscar quién va a pasar los seis que pasen y el campeonato va a estar sumamente peleado por todos los equipos. Bueno, lo que tenemos ahí es que Hermosillo, Mexicali, Obregón ganaron serie. ¿Sí? Sí, así es correcto. ¿Quién va a ganar una serie? Mochis. Mochis. Bueno, Hermosillo ganó los dos juegos inaugurales y gana también su serie en casa. Exactamente. Mexicali queda empatado a la serie contra Venado Mazatlán y gana la serie en casa. Navojoa fue barrido por la serie de inauguración con Hermosillo, sin embargo, gana su serie. El mismo caso de Obregón también, que perdió su serie de inauguración, pero gana la serie. Y Chafros, Mochis, Mazatlán y Culiacán son los equipos que jugaron respectivamente con los que hemos mencionado anteriormente al principio. Y las primeras series, a lo que veo entonces, la primera serie de tres, la de viernes, hoy y domingo, la ganan los locales. Sí. Hermosillo, Mexicali, Obregón y Mochis. Y Mochis, es correcto. Todos los locales ganaron la primera serie. Y yo creo que va a ser un punto muy importante que cada equipo mantenga, ahora sí que la localidad tenga esa importancia, ese peso en casa. De ahí que la afición debe de apoyar a cada uno de sus equipos, porque créame que va a estar muy parejo. Pero no recuerdo realmente si la temporada pasada también estuvo muy parejo, pero se veían equipos un poco débiles. Se veía Mazatlán débil y mira, llegó a la final y es campeón. Entonces, esta liga no te puedes descuidar ni tantito porque te brincan. Y el sistema de competencia. Claro, también se presta para eso, ¿no? El sistema de competencia. Tenemos que ir a ver, vamos a ver las próximas series. Así es. Las próximas series, ahí las tenemos, donde los calleros de los Mochis van a hacer el viaje a Zapopan. Mira lo que son las cosas. Bueno, todos los que ganaron van a la gira. Ahora van a la gira, así es. Sí, van a la gira. Águilas pues va al nuevo estadio de los comateros, digo, ya lo estrenaron la temporada pasada. Los naranjeros van contra los venados, así que pues, para los venados van a tratar de salir de... No tienen fácil, ¿eh? Ajá, van contra el primer lugar, a buscar la primera serie y ese duelo, ese duelo de los vecinos, de las tribus entre Jacky's y Mike. Sí, prácticamente ahora sí que nada más cruzando la calle, ¿no? Como se dice coloquialmente, Jacky's y Navajo. 40 minutos. 40 minutos, media hora más o menos. Depende cómo maneja. Si maneja como Lalo, yo creo que en 25 llega ahí fácilmente. Si maneja como nuestro productor. Depende del carro que trae. Yo creo que en dos horas sí llega fácilmente. Pero sí, definitivamente son series muy importantes. Como mencionabas, los cuatro que visitan son los que jugaron como casa y ganaron. Por lo tanto, muy interesantes. Ya empezaron a hacer movimientos algunos equipos. Ahí las de Mexicali hizo el primer movimiento de ajuste de extranjeros. Dando de alta a Wellington D'Hotel y dejando a Xervio Paul. Xervio Paul sigue con el equipo. No simplemente fue un movimiento estratégico. Al igual que también el equipo de Naranjeros de Hermosillo hizo movimientos ahí en la bolsa. Entonces, los equipos no se duermen en sus laureles. A pesar de que es la primera semana, que son las primeras series, siguen haciendo movimientos para hacer sus ajustes y mantener ese nivel de la liga. Bueno, y hablando específicamente de la serie de los Águiles de Mexicali. Para mañana vamos a tener un duelo interesante. Edgar Osuna contra Edgar González. Edgar González le fue muy mal. Le fue mal. Muy mal. Y para el segundo juego de la serie estará Javier Solano. Y en el tercero está anunciado en Culiacán, Onelky García. Ya para Navojoa, bueno, pues iniciaría Delgado, Quevedo. Y quien inicia la gira, la doble gira, la termina. Es el caso de Edgar Osuna. Que le va a tocar tirar dos partidos. Esa es la secuencia que ha anunciado Gil Velásquez. Pudiera haber cambios. Claro. ¿Verdad? Definitivamente. Ojalá no los haya. Eso significa que... Que se va manteniendo, ¿no? Exactamente. Y que no hay lesiones, ¿verdad? Que no hay lesiones. Y, bueno, pues interesante siempre, ¿verdad? Es complicada la plaza de Culiacán. Bastante. Porque es Edgar González y después es Héctor Daniel Rodríguez. Esos son los primeros dos abridores que tienen los tomateros de Culiacán. Hay que estar, pues, muy, muy pendiente. Recuerden que están las redes, la página de Águilas de Mexicali para que usted, si quiere, darle seguimiento al juego. O también por radio. Te pueden seguir a través de la 8.20 AM. Los horarios de juego van a ser a las 7, pero ahora de Sinaloa, ¿no? Exactamente. 7, 7 y media. 7 y media, ahora aquí. Vamos a ver como a las 6 y media de aquí. Es una hora menos. Así que usted puede sintonizar la 8.20 AM. También, pues, puede seguir a través de la página de Águilas de Mexicali, la página oficial. ¿Y hay una aplicación? ¿También hay una aplicación? Tenemos una aplicación en Águilas de Mexicali. Usted ya la puede descargar ahí en sus teléfonos inteligentes, en su smartphone. Baje la aplicación. Tiene mucha, mucha información. La aplicación, pues, hasta yo quisiera decir, mira, aquí la traigo. Aquí la traigo. El teléfono más que mi teléfono está por allá. Está bien, compadre. Luego les voy a decir, miren, aquí está la aplicación. Bien sencillo de usar, bien sencillo de bajar la aplicación. Repito, hay mucha, mucha información de Águilas de Mexicali. Además de la galería de fotos y demás, está muy bien. Está muy, muy completa. Vamos a recordarle la trivia. Claro que sí, la trivia es quién fue el novato por parte de Águilas de Mexicali en la temporada 2006-2017. Recuerde que tiene nada más esas tres opciones. Damon Smith, Jesús, Jesse Castillo y Bubba Smith. Está muy fácil la pregunta y obviamente la respuesta ahí está. Recuerde mandar su mensaje con su nombre y, pues, solamente mensaje. No WhatsApp, no llamada por teléfono, porque luego Hortensia nos regaña y nos llama la atención que por qué le andan mandando los recaditos. Ella nada más quiere su nombre y la respuesta correcta. Mira, como tres hojas. Sí, ya, no, no, fácil. De mensaje y mensaje. Y usted también participe, ya lo están esperando. Es tiempo de irnos a otro corte. No le vaya a cambiar porque tenemos más, mucha más información de su equipo, los Águilas de Mexicali. Lucho, no hay que sacar. ¡Ayúdanos, Lucho! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Para los precios bajos, nos pintamos solos. En el florido, a barrotes y carnes. Aceite de jetalave, $14.90. ¡Qué barato! Pechuga de pollo sin hueso, $39.90 el kilo. ¡Qué barato! Valerda de galletas, emperador de la mesa, $6.90. ¡Qué barato! Menú de red, $54.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ranzana roja, $17.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Bueno, porque en el béisbol de grandes ligas también hay emociones y vaya que si hay emociones y sorpresas. Vaya que si hay sorpresas el día de hoy. Bueno, toda la semana ha habido sorpresas. El equipo de Cleveland está ahora sí que intratable. Bueno, según los nomios era el equipo más débil. Supuestamente Toronto era el favorito y sin embargo Cleveland está arriba de la serie y en este momento va ganando. Bueno, en la séptima entrada está con el marcador de cuatro carreras por dos. Hay que recordar que ya están jugando en Toronto, en la casa de los Blue Jays, donde Roberto Osuna está esperando la oportunidad, pero parece que no se le está dando. Se está negando, se está negando. Y bueno, solamente una carrera habían anotado los socialeses de Toronto. Nada más. Aniquilado ese line-up que hicieron pedazos a los Rangers de Texas. Yo cuando vi a Toronto contra Texas y dije, bueno, ¿quién les va a ganar? ¿Quién va a frenar ese line-up? Pues lo están haciendo hasta el momento los indios de Cleveland. Pues estamos viendo que solamente han anotado tres carreras. Tres carreras nada más. Tres carreras. Todavía completos. Terry Francona está haciendo una excelente labor. Yo creo que esa eliminación a Boston de forma directa de tres juegos levantó ahora sí que el ánimo de todos los indios. Y pues parece que están encendidos completamente. Vamos a ver si Toronto tiene las armas, tiene los elementos, tiene los jugadores para regresar. Vamos a ver si Cleveland lo permite porque está muy complejo para los Blue Jays de Toronto. Y yo pensé que la situación iba a cambiar en Toronto. Ahí se van a soltar bateando, van a llegar a Toronto. El partido todavía no termina, sí hay oportunidad, pero sí preocupa. Y ya sí, bueno, recuerdo rápidamente un Boston Yankees que se levantó de un 0 y 3. Pero son contados. Es muy complejo. Son contados los que logran, pues ahora sí que esa reacción. Y bueno, Toronto anímicamente, mentalmente, pues se puede caer porque los indios de Cleveland sorpresivos, a lo mejor sorpresivos para nosotros. Yo lo dije de un principio, me quedaba con Toronto y los cachorros y pues mira lo que están haciendo, repetimos, los indios de Cleveland. Pero en la nacional, el factor cuadrangular, ven, ahora sí que ha sido clave para el triunfo. Primero de Chicago y ahora el triunfo de los Dyers, la única carrera. Blanqueados los cachorros de Chicago, ¿quién los había blanqueado? Y en su casa. Y bueno, el factor cuadrangular decíamos, la única carrera, este cuadrangular de Adrián. Del Titán, ¿de quién más? Yo creo que Doug, o sea, Dave Roberts, el manager de los Dyers, debe de estar contentísimo con la dupla Kerchow-González, que son los que están cargando realmente el equipo de los Dyers. Sin embargo, pues, a mi punto muy personal, reconozco el excelente trabajo de Kerchow, pero un equipo para ser campeón tiene que ser más que un solo jugador. Y yo creo que la rotación abridora de Dyers depende un 90% de Kerchow. En cambio, la rotación de Chicago, tienes a un Jake Arrieta, tienes a Leicester. O sea, por donde tú le veas, el equipo está muy completo. Y haberle ganado 1-0 en su casa fue completamente una hazaña de Kerchow. Es muy difícil que si no levanta el equipo, bueno, los abridores, en este caso Maeda o Rich Hill de parte de Dyers, pues, repito, es muy complejo que se pueda ver una victoria o ganar la serie por parte de Dyers ante Chicago. Entonces, pues, vamos a ver, le decíamos la mejor de la suerte a Adrián, a Urias, que andan buscando ese pase a la final. Pero, pues, si no levanta a los demás compañeros, repito, está muy complejo que le puedan ganar a Chicago. Y hubiera sido emocionante, y todavía por oportunidad definitivamente, que se encontrara en una serie mundial, tanto Toronto con los mexicanos, los Dyers también con los mexicanos, y sería también... Sería la primera vez, ¿no? Cuatro mexicanos en una serie mundial. Sí, y una final... Inédita. Inédita, nunca se ha dado la de Toronto en contra de los Dyers. Sería muy, muy atractiva. Exactamente, pero como atractiva es la de los cachoborros por la famosa maldición de la cara. Un poco desgastante, imagínate, de Los Ángeles a Toronto, viajando, si está pesadito. Pero, pues, el béisbol es así, todavía no está nada escrito. En este momento, estaremos hablando que la final sería Cleveland, nada más por parte de la americana. En la nacionalidad están empatados un juego cada uno, y vamos a ver qué sigue. Sí, y en este caso, nada más como un dato, Cleveland, con el triunfo de Antier, impuso un nuevo récord de franquicia de cinco victorias en forma consecutiva en play. Va por la sexta, así que, pues, lo que está haciendo no es... Histórico. Exactamente. No es casualidad y es histórico para la franquicia. Pues sí, me gustaría ver estos cuatro mexicanos. Sí, definitivamente a todos, yo creo. Todavía los quisiera ver. Nos vamos a ver qué es lo que puede hacer Toronto en estas últimas, ¿qué les quedan? Dos entradas. Dos bateadas les quedan. Sí, nos dice el productor que son dos entradas, pero me falta. Exactamente. Está parejo. Muy difícil. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues, vamos, el fin de semana, bueno, el día de ayer tuvimos, pues, un momento especial ahí en el estadio. Sí. Bueno, este, este, ¿qué hace algunos programas, no?, que presentamos precisamente un video donde una niña, aquí la tenemos. Monserrat. Monserrat. Es una guerrera, bueno, está celebrando sus 15 años, que está luchando contra el cáncer cerebral. Ella, ella, ella soñó con su quinceañera emplumada, y dentro de ese sueño su chambelán era Luis Juárez. En el estadio, el día de ayer fue una ceremonia donde a Monserrat la acompañaron no solo jugadores, sino también el resto del equipo, o sea, no solamente Juárez, quiero decir, el resto del equipo. Y ahí está el detalle, mira nada más. La valla, y cuando iba pasando, o sea, hacían la valla con los bats, y cada jugador traía una rosa que estamos viendo, se le van entregando junto con un grupo de motociclistas que estaban más adelante. Un detalle muy bonito por parte de tanto de Luis Juárez, que también le obsequió un bat a Rosa, que lo mandó a hacer especialmente para Monserrat. Entonces, detalles por todos los jugadores, y también de Luis Juárez. Y nos platicaban la historia de Monserrat, una historia bastante muy bonita, muy tierna, en el aspecto de que a Monserrat le habían pronosticado que nada más le quedaban dos meses de vida, y contactaron a Luis Juárez, y él, encantado de la vida, quiso ser el chambelán, sin embargo, estaba en temporada de Liga Mexicana, pero no podía, y pues ahora sí, como dices, se encomendaron para esperar este momento, y mira lo que son las cosas, muchos decían que no llegaría, y sin embargo, el Todopoderoso dijo, ahí te la dejo, y Monserrat logrando su sueño, y venciendo hasta el momento esa terrible enfermedad, que estamos seguros que va a salir adelante, y va a ser una sobreviviente, porque es todo corazón, toda energía, toda injundia, y el equipo de Águilas desea que Monserrat siga todavía siendo esa aficionada número uno de Mexicales. Y eso fue en el estadio, ya en la tarde-noche fue, pues, el baile, la cena de gala, donde Juárez estuvo presente como el chambelán. Y bueno, también hubo premiaciones este fin de semana, hubo premiaciones a lo mejor de la defensa, este, por ahí estuvo Chris Robertson, vemos estas imágenes, donde pues se llevó ese trofeo, el guante. El guante de oro, que es una garantía a Robertson en el Jardín Central, pasan los años, pasan los años, y sigue siendo un excelente jardinero, también a la ofensiva, ahí vemos también que está a un lado de él, Payo Rubio, este mexicalense, Jesse Vais, también dándole este trofeo a Javier Solano por el pitcher, entonces, pues, lleno de figuras y de estrellas por parte de Águilas de Mexicali, participando en esta ceremonia de premiación, tanto a Javier Solano como a Chris Robertson. Sí, es, así que felicidades a estos Águilas de Mexicali, mira, Payo Rubio, que fue coach, él fue coach con el equipo campeón, uno de los campeonatos de 1986, y Jesse Vais, bueno, tuvo dos campeonatos, dos campeonatos como jugador activo con los Águilas de Mexicali. Hace algunas horas, el día de hoy, se publicó una noticia donde un jugador del Valle de Mexicali, que pertenece a los Águilas de Mexicali, fue firmado por la organización de los Rojos de Cincinnati, nos referimos a este joven, y lo tenemos que pertenece a los, aquí, a los toros de Tijuana, digo aquí, pues, el equipo de Baja California, me refiero a Víctor Ruiz, así que felicidades a el béisbol mexicalense, a la gente del Valle, a la familia de Víctor Ruiz, por este, este logro, es un paso, esperemos, pues, que llegue a Grandes Ligas, otro mexicalense más. Otro mexicalense más que llegue, les damos la mejor de la suerte, ya dio el primer paso que fue la firma, y se firma aquellos que han demostrado talento, que tienen aptitudes, que tienen ganas, y pues esperemos que Víctor siga por ese camino, y próximamente lo veamos uniformado en la franera de los Rojos. Muy bien, es tiempo de irnos a otro corte, todavía hay mucho material, hay mucho programa, aquí, no se vaya, los Águilas TV. Rótulos y diseños, desde 1940, ofreciendo los mejores servicios en anuncios luminosos, rotulación de vehículos, impresión digital, channel letters, LEDs, entre otros. Rótulos y diseños, diseños que rotulan el futuro. Mi padre fue un nacido aficionado del equipo de béisbol Águilas de México. A mí y mi hermana mayor nos llevaba a los Juegos en el ahora desaparecido Parque Hidalgo de la Colonia Nueva. Yo tendría tres o cuatro años, era el año de 1957. Llegó el año de 1976, y con él, el regreso del equipo Águilas. Mi papá asistía a todos los Juegos, llevando a sus nietos para buscar despertar en ellos el amor al béisbol, hasta que ya no pudo seguir haciéndolo. Hoy en día, tenemos suficientes lugares que nos hace sentir que logramos lo que un día fue para nosotros un sueño anhelado. Tener reuniones familiares en el estadio, mientras disfrutamos de un buen juego de béisbol. Después de todo, la familia es lo más importante, y Águilas es parte de nuestra familia. Buenas tardes, ¿qué es lo que más te gusta de venir al estadio? Es de que voy a ir a ver a un equipo de béisbol. Muy buenas tardes, ¿qué es lo que más le gusta de venir aquí al estadio? Pues, principalmente, venir a ver el equipo de los Águilas. Hola, ¿qué es lo que más te gusta de venir al estadio? El ambiente, me gusta mucho el ambiente de aquí, de béisbolero. Vamos al florido, ¡qué barato! Vamos al florido, ¡qué barato! Vamos al florido, ¡qué barato! Bueno, el segmento de nuestros patrocinadores de El Florido. Gerab, hace algunos días, bueno, siguiendo con las actividades que tiene en este mes, que ha estado muy activo, la Fundación Mujeres que Viven, hace algunos días, pues fue la caminata. Fue la caminata. Fue la caminata, vienen otros eventos, aquí vemos imágenes precisamente de la caminata, Lazo Humano, Fundación Mujeres que Viven. Sí, un agradecimiento para todos. Mira eso. Y estaba, esta situación que se iba presentando. Sí, mira, de veras que son, impactan, hay que decirlo así, impactan estas imágenes, donde pues una gran cantidad, es la quinta caminata, Lazo Humano, Fundación Mujeres que Viven. Digo, me impresiona a mí verdaderamente ver tanta, tanta participación. Fue pues un éxito, cada vez más, ahí está, mira, de esta forma, el Lazo, impresionante la toma. Y sí, nos comentaban, nos platicaban que cada vez más es el interés, hay más gente que acude, que apoya, que participa, vaya, en este tipo de actividades. Y hay más actividades durante todo este mes, el mes de octubre. Hay que recordar que viene para el próximo 19 de octubre, viene un evento que es el Canto a la Vida. Es el Canto a la Vida. También hay que recordarles que viene el Juego Rosa, que va a ser contra los Yaquis de Ciudad Obregón. Este va a ser el día 28. El día 28 de octubre, para que esté pendiente. Ahí está la información. Aquí tenemos el evento de Canto a la Vida, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre. Tiene una cuota de recuperación de 500 pesos, en el cual va a estar presentándose a la expadilla, donde usted puede contribuir con esa cuota de recuperación y apoyar a lo que es Fundación Mujeres que Viven. Recuerde que cada año se hace una mayor concientización de esta enfermedad y cada vez se apoya a más mujeres, tanto con pelucas, prótesis, pláticas. Entonces, la gente que pueda ir a apoyar, así como fue la caminata, y puedan también participar en este evento de Canto a la Vida, comuníquese ahí en las oficinas de mujeres que viven. A partir del día 19 de octubre se va a llevar este evento a las 7 de la tarde, en Calzada Justo Sierra, número 401, donde se presentará a la expadilla para que usted apoye a este movimiento. Este es el mero día, ¿no? Sí, es el mero día. Es el mero día de que se celebra la lucha contra el cáncer de mama, y es cuando hay más pláticas en las escuelas, hay mayor cantidad de conferencias, pero este es un problema que se presenta durante toda la vida, entonces siempre hay actividades, siempre hay una concientización hacia el cáncer de mama, sin embargo, en este mes, específicamente el 19 de octubre, es el día clave donde se hace una participación aún mayor, y recuerde que también, como decía nuestro compañero, el día 28 de octubre, el Juego Rosa, que por cierto el mexicano no ha ganado ningún Juego Rosa, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Todos los han perdido? No se ve ese detalle, pues bueno, esto va a ser la primera oportunidad, y va a ser contra los yaquis de Ciudad Obregón, recuerden, es el 28, día 28 de octubre, para que usted sea parte, además que viene la casaca, que es lo que cambia la gorra, viene muy bonita, está muy bonita, está muy bien ahí la combinación, que usted puede adquirir también los artículos de la Fundación Mujeres, Mujeres que Viven, que está en la propia tienda de souvenirs, que está en el estadio, lo invitamos pues para que sea parte de la Fundación Mujeres que Viven, apoye, y viene un evento también, viene un evento donde hay que estar pendientes, porque hay que romper ese récord. Sí, sí, es una, la semana pasada venía, y nos platicaban la gente de El Ángel, la situación de este evento es de Catrinas, y recordar la importancia de juntar la mayor cantidad de Catrines y Catrines, porque posteriormente que se lleve el evento aquí en Mexicali, dos horas después se estará llevando en León, Guanajuato, y entonces si no nos ponemos las pilas, no nos quitan el récord Guinness, entonces ahora sí que no podemos decir, queremos 500, queremos 600, queremos miles, miles, para poder mantener ese récord aquí en Mexicali, y no nos lo quiten de las manos en Guanajuato. Vamos a ver un video que está preparado precisamente sobre este récord que se busca. ¡Ey! Hola amigos y amigas de Mexicali, te saluda Moisés Rivera, Moipit, y estoy aquí con Meg, con un maquillaje original y oficial de Catrina. Estos son los requisitos indispensables para que cuente para el récord. Uno, no pintarse la boca, tiene que semejar dientes. ¿Y qué demás detalles, Meg? Poner en nuestra frente un pequeño detalle, y en nuestra barbilla puede ser una telaraña, un corazón o algún trevor. Y bueno, si quieren y están listos para el resultado final, este es un traje completo de Catrina oficial. Como pueden ver, son detalles indispensables, un vestido de época, largo, y si de plano no tienen, pues que sea una falda hasta los tobillos, una blusa o algún corset que asemeje ser antiguo. ¿Qué otros detalles son completamente necesarios, Meg? Tener nuestra mascada como esta o una estola, y en nuestra cabeza una diadema de flores, o también puede ser un sombrero de ala ancha o un vela. Y bueno, para concluir, en el caso de los caballeros, podrán notar el maquillaje de Daniel, que no tiene elementos arriba ni abajo, es un poco más sencillo, y la vestimenta, ¿qué nos puedes decir? Así es, en nuestro caso es muy sencillo, solamente se ocupa un traje color oscuro, si no tienen lo que es un chaleco, puede ser también una camiseta de esqueleto, recuerden, siempre con un... Eso, tampoco se olviden por favor del sombrero de copa, o un bombín como este, miren nomás qué coquetería, y listo, ya son un catrín oficial para que nos cuente bien. Así que eso es todo por hoy, recuerden acompañarnos este 30 de octubre, en el Nido de los Águilas, a la una de la tarde, hay que ser puntual y estar todos juntos, para poner a Mexicali en el mapa, rompiendo este Guinness World Record, por eso, ¡Contamos Contigo! Bueno, aquí la pregunta es si puedo ir a transmitir yo, ¿sí? ¿Me lo permiten? Bueno, para ser parte de la contabilidad. Fíjese, unos datos importantes que le queremos compartir, es precisamente que es totalmente gratis. Totalmente gratuito, no hay que pagar nada. No hay un registro. No hay un registro previo, o sea, no tiene que ir usted dos días antes, un día antes a anotarse, usted llega ese mismo día, el 30, un poquito antes de la una, puede ya venir caracterizado, como dice, como decía, el video, recuerde, no tiene que ir los dientes pintados, un logo en la frente, otro en la barbilla, en las mujeres, trajes típicos mexicanos, también pueden ir, y recuerde, es muy importante su participación para romper este récord Guinness. Sí, bueno, para mayor información, recuerde, siempre le vamos a recomendar que esté en las redes sociales, en las redes sociales, página de Facebook, de Águilas de Mexicali, por supuesto, para que, pues, usted vaya bien, hay algunas especificaciones para que usted sea contabilizado, que sea parte de este récord Guinness, sería bien emocionante. Sería muy emocionante, y las redes sociales son Facebook de Águilas de Mexicali, así como Facebook de la funeraria El Ángel, para que usted ahí cheque los datos, y contribuya a esta participación de el récord Guinness de Catrinas y Catrines. Muy bien, ahí está la información, y con esto nos vamos a ir a un corte. Regresamos. Para los precios bajos, nos pintamos solos, en el florido, a barroques y carnes. Pechuga de pollo sin hueso, 39,90 el kilo, qué barato. Manzana roja, 17,90 el kilo, qué barato. Menú de res, 54,90 el kilo, qué barato. Aceite de getalave, 14,90, qué barato. Paleta de res, Rancho el Tío, 79,90 el kilo, qué barato. Qué barato. Nacimos, y como todos iniciamos con un paso, comenzamos a volar y a dejar el nido para crear el nuestro. Vencimos las adversidades y aprendimos a sobrevivir, a ser fuertes, porque lo llevamos dentro, lo llevamos en la sangre. Y así, fuimos enseñándoles a los nuestros cómo emprender el vuelo, saltar hacia un sueño, planear, y en el momento exacto, cazarlo. Nuestros colores, son nuestro orgullo. Los defendemos, porque juntos, somos una gran familia. Somos únicos. Nacimos caballeros, y ahora más que nunca, nuestra armadura, reluce ante el sol. Águilas de Mexicali, 40 años, volando juntos. Para los precios bajos, nos pintamos solos. En el florido, a barrotes y carnes. Aceite vegetal ave, 14,90, ¡qué barato! Pechuga de pollo sin hueso, 39,90 el kilo, ¡qué barato! Variedad de galletas, emperador de la mesa, 6,90, ¡qué barato! Menú de res, 54,90 el kilo, ¡qué barato! ¡Banzana roja, 17,90 el kilo, ¡qué barato! ¡Qué barato! Rótulos y diseños, desde 1940, ofreciendo los mejores servicios en, anuncios luminosos, rotulación de vehículos, impresión digital, channel letters, leds, entre otros. Rótulos y diseños, diseños que rotulan el futuro. Los mejores recuerdos de mi infancia, eran las visitas a la casa de los abuelos, ver a mi abuelo Abel Rivera, sentado frente al televisor, viendo con pasión los partidos de sus caballeros águilas. En las reuniones familiares en su rancho, era una tradición ponernos a jugar, sin importar nuestra edad, un partido de béisbol, bajo su liderazgo. En mi adolescencia, mi abuelo me empezó a llevar a los partidos al nudo de los águilas, y disfruté mucho el tiempo que pasé con él hablando de béisbol. Le hacía profundamente feliz portar su chamarra oficial. Y hasta sus 83 años, nunca se perdió ninguna temporada. Ahora que ya no está, puedo decir que me inspiró su gran entusiasmo por la vida, y por el rey de los deportes. Me siento muy afortunada de haberlo tenido como abuelo, y de venir hoy a un partido de los águilas, con mi chamarra que él me regaló. Y con cariño lo recuerdo. La llevo con mucho orgullo y amor. Si algo aprendí de mi abuelo, fue a siempre llevar esa virtud humana que nos hace especiales. La pasión. Y qué mejor que compartir la misma pasión que por tantos años reinó en el corazón de mi abuelo. Águilas de Mexicali. Bueno, estamos de regreso ya. Antes de despedirnos, la respuesta de la trivia, Jesús Jessy Castillo y la persona que se gana la casaca que puede pasar a partir de mañana al Estudio de Águilas de Mexicali, América Torres. Felicidades, te acabas de ganar una casaca del equipo mexicano. Muy bien. Con esto nos despedimos. El tiempo se nos ha terminado. Y recuerden que el próximo lunes tenemos una cita con todos ustedes aquí en Canal 66, en su programa Los Águilas TV. Muchas gracias. Saludos. Saludos, familia Ponce, allá en el centro de California. Gracias. Saludos. Porque tú eres la mejor afición. Es el momento de hacer ruido. Ruido. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!